qué tal bienvenido a tu canal favorito de ecología y medio ambiente el rincón ecológico en esta ocasión y después de hace mucho tiempo pues traigo un vídeo nuevo al canal en esta ocasión vamos a hablar acerca de un programa de gobierno este programa de gobierno está enfocado pues a apoyar el campo apoyar al sector rural primero que nada comentarte que el nombre de este programa de gobierno será agricultura sustentable este programa de gobierno pretende aumentar tres veces tu productividad de maíz este programa de gobierno a partir desde la fecha de publicación de este vídeo ya se le podrá entrar y únicamente estará disponible para el estado de michoacán aquí donde yo vivo el promedio de toneladas cosechadas de maíz por hectárea vienen siendo más o menos de entre 6 a 7 toneladas pero una de las de las parcelas que fueron registradas para este programa en la temporada pasada logró tener una productividad de hasta 15 toneladas entonces pues ya aquí ya podemos ver que si es verdad lo que nos está ofreciendo este programa que si está pues aumentando la productividad del maíz algo importante también a destacar de este programa es que no solamente se va a aumentar la productividad de tu parcela sino que se van a disminuir los costos vamos a analizar porque este programa básicamente consiste en la alimentación de la planta vía foliar es decir la vamos a nutrir no por el suelo sino por por vía foliar es decir no nos ahorraríamos también todo lo que vendría siendo las tiradas de urea las abonadas todo el sulfato la plantilla esos costos los vendríamos eliminando y el costo del programa para inscribirse sería de 365 pesos por hectárea el programa va a operar de la siguiente manera primero que nada se le haría un análisis de suelo a la parcela que fue inscrita este análisis de suelo cabe destacar que es uno de los más avanzados en todo el país al parecer el gobierno del estado de michoacán está colaborando junto con la universidad de chapingo para poder hacer estos análisis de suelos parece ser que de estos análisis de suelo se van a sacar varios datos importantes para los siguientes puntos que les voy a decir uno de entre esos puntos es el de la fertilización vía foliar y el bioestimulante derivado del análisis de suelo nos va a arrojar la información de los elementos que necesita la parcela es decir de hecho no todas las parcelas son iguales la parcela del vecino puede ocupar más potasio y la mía puede ocupar más zinc y pues ya con estos análisis de suelo podemos ver qué es lo que más necesita mi parcela y estos y estos fertilizantes que se nos van a dotar pues van a ser especialmente es para mi parcela es decir de lo que diga el análisis de suelo me van a mandar una dosis de foliar pues para para mi parcela para poder atender la otra o otro punto también de este programa es este que se le va a aplicar un consorcio microbiano este consorcio microbiano viene compuesto por varias cosas de entre ellas vienen siendo los insecticidas acaricidas fungicidas entre otras cosas este consorcio microbiano se le tiene pensado aplicar después de que uno rastre a la tierra es más que nada como para darle una curación a la tierra para tratarla de curar de plagas y que pueda agarrar aún más fertilidad agregado a todos estos puntos que dije anteriormente del programa va a haber un técnico el cual te va a estar asesorando cuando tengas alguna duda en el programa yo lo considere pues muy importante porque en este 2019 en esta temporada de siembra que se alcanzaron a notar pues grandes avances unos avances muy notorios y es que como les comenté donde yo vivo se cosechan más o menos de entre 6 a 7 toneladas y pues una parcela de las que fueron utilizadas alcanzó las 15 toneladas así que pues no es nada descabellado decir que si se puede triplicar la productividad del maíz y también algo que había oído de esos artículos que saca el gobierno del estado es que conforme se le fuera se le fuera aplicando el consorcio microbiano y como fueran pasando los años se iría como recuperando la tierra se le iría regenerando la fertilidad hasta que produzca pues decían que hasta 28 toneladas de maíz vamos a ver si es cierto dentro del estado de michoacán en algunas parcelas inscritas al programa se logró ver un avance muy 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 grande es decir el 70 en una parcela el 70 por ciento de todas las matas de maíz tenían tenían plantas con cuatro mazorcas es decir casi la mayoría eran con cuatro mazorcas y el otro restante el 30 por ciento tenían matas con tres mazorcas así que pues hagámosle la cuenta es gran ganancia y como les digo tan sólo por hectárea vienen siendo 365 pesos haz la cuenta rápidamente en tu mente si le estás quitando lo de la plantilla le estás quitando la fertilización de la urea el sulfato y le estás quitando todo lo que viene siendo el insecticida el granulado todo este tipo de químicos por 365 pesos por hectárea si te estás ahorrando mucho y más aparte aún estás aumentando el rendimiento de la parcela y más que nada por eso quise hacer el vídeo para todas las personas que estén en méxico y para ser más exactos estén en michoacán viviendo pueden inscribirse en estos programas ya sea en alguna presidencia municipal o en alguna oficina de la cedrúa y de hecho tan sólo con lo que viene siendo un bulto de estamos ya agarrando un análisis de suelo una asesoría por un técnico venimos agarrando toda la fertilización de la temporada una curación también a la parcela y agregado a eso pues varias capacitaciones que supone que te van a dar cuando estés inscrito al programa así que pues por 365 pesos vienes adquiriendo todo esto si te interesa participar únicamente este programa va a estar disponible en el estado de michoacán en méxico puede ser que se nacionalice muy pronto pero por el momento sólo están disponibles en el estado de michoacán y si se han estado notando pues grandes diferencias en los cultivos en los que se les ha aplicado este foliar y ojo aquí también quiero hacer una un énfasis importante porque no solamente se va a aplicar en maíz se está aplicando también en hoyeto en árboles en hortalizas fresa en zarzamora entre otros cultivos ahí por ahí en la página del estado de michoacán vienen varios artículos o lo pueden buscar también en google como agricultura sustentable michoacán así este les les va a aparecer mayor información así que pues no queda nada más que ver los resultados de del maíz que tal este va a impactar a nuestra salud si se están usando transgénicos o no este ya iremos examinando cómo es que progresa y pues nada esto sería todo por el vídeo si el vídeo te gustó espero que te suscribas que le des like y ya por último comentar que aquí en este lugar ya parece que es donde estaré grabando ya en el fondo blanco y más que nada porque aquí es donde tengo ya la computadora y me pude acomodar para grabar así que si te gustó el vídeo te invito a que le des like a que te suscribas y pues a que estés atento a los demás vídeos porque se vienen vídeos nuevos así que muchas gracias